Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. El árbol camina por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia ya está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo! ¡A Él le sea la gloria! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu Santo! ¡A Él le sea la gloria! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! Es lo que te doy es mi reino, Señor. Es lo que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi corazón El esfuerzo de dicha vida Es lo que le doy Mi vida es Señor Es mi amor, también es mi dolor Es la ilusión, mis sueños Es mi gozo y mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y lleva a mí Cambia mi mano en tu carne Y mi vida es tu sangre Señor, renuevame Límpiame y sálvame Es lo que le doy No solo yo, Señor Es la voz también es de mi hermano Es la mi obra, parcerola La noche es felicidad Es un canto en tu corazón Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi mano en tu carne Y mi vida es tu sangre A mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Santo, santo, santo Dios de majestad Llena está Llena está la tierra De tu inmensidad Gloria al Señor Bendito es el que viene En nombre de Dios Oh, sana en el cielo Gloria al Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos La paz La paz Escucha Nuestros amores A ti La paz Escucha Nuestros amores Mujeres 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 Mujeres